Por desacuerdos y pugnas políticas, más de 800 iniciativas de ley que fueron turnadas a las distintas comisiones del Congreso del Estado durante los últimos tres años, han sido enviadas a la congeladora y serán heredadas a los integrantes de la próxima legislatura, reconoció la perredista e integrante de la Comisión de Administración de Justicia, Juanita Arcelia Cruz Cruz. En un intento por matizar su falta de efectividad, la Junta de Coordinación Política pretende convocar a un periodo extraordinario de sesiones a fin de aprobar vía Fast Track la mayor cantidad posible de dictámenes, alertó Cruz Cruz. Yo siempre dije que esta legislatura tenía que haber trabajado más y no en el último momento estar sacando dictámenes, porque para eso es el trabajo de los legisladores. Y así es, y bueno, pues estamos en un tema de periodo extraordinario, que sin duda seguramente será del 10 al 15, así nos los anunció el presidente de la Junta, en donde veremos cuántas iniciativas, pero yo sí considero que sería una irresponsabilidad querer sacar muchos dictámenes ya en un periodo extraordinario. Algunas de las iniciativas más trascendentes y que no han sido puestas a disposición del Pleno. Asimismo, la legisladora habló sobre las iniciativas que desde su punto de vista son más trascendentes y que permanecen congeladas. La ley del notariado, la ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes, el tema de la ley de responsabilidad patrimonial para el Estado y los municipios y bueno, pues son parte de las iniciativas importantes y fundamentales. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.